Tito Sánchez Tito Sánchez ¿Acepta usted, Tito Sánchez, a Bertilia como esposa? Sí, padrecito, la acepto Bueno, Tito, vea una cosa Sabe que es su compañera y no un esclavo, muchacho Y no es que la va a tener para siempre el tropajo Sino que hay respetarla todita la vida, Tito Porque así lo manda Dios Así será, padrecito Muy bien, venga usted, Bertilia Dígame si acepta a Tito como esposo en este instante Sí lo acepto, padrecito Sepan bien que el matrimonio es a veces una cruz Y los dos han de cargarla como la cargó Jesús Bueno, que sean muy felices en su vida de casados Podéis ir en paz, hermanos, que la misa ha terminado En la puerta de la ermita todos los felicitaban Pero Juana, la rompuda que de bruja tenía fama Se le arrimó a Tito Sánchez pellizcándolo en el codo Y con cara de engañada lo amenazó de este modo Vos sabes, gran desgraciado, que yo siempre te he querido Y hoy con otra te casas Me las pagarás, bandido Se fueron novios y gente a la casa de los camachos Donde tenían buen guarito al gusto de los borrachos De la comida ni hablar Tenían tamales de chancho Buen caldito de gallina con verduras adornado También a modo de postre El buen tamalito asado Pa' comer con cafecito y ya fuera negro mistao Además, arroz con leche Picadillo y arracache Y decían las cocineras Coman hasta que se empachen El conjunto que tocaba eran los tuches Pues mi alma, uno empezó con violín y el otro con la guitarra Comenzó toda la gente a bailar en media sala La bruja Juana también, pues no quería perder nada A las tres de la mañana estaba como empezando Aquel gran fiestón que muchos lo vivirán recordando Y la gente entre más ratos En medio de la alegría Más pipipíes se rajaban Más cantaban y reían Naditica había cambiado a las ocho de la mañana Ni a mediodía ni a las cuatro La fiesta no terminaba Todo el mundo en esa casa estaba como embrujado Las cocineras corrían pa' este y pa'l otro lado Los músicos ya tenían los dedos despedazados Quincho de tanto bailar había caído desmayado Le echaron un poco de agua traído en una palangana Y se paró el confitero baile, baile con más ganas Y ni los recién casados se salían de aquella sala Habiendo cosas mejores con que podían celebrarla Se acabó el guaro y Rafael que era el dueño de la saca Se fue y trajo treinta listros y los regaló a la casa Se acabaron las gallinas Y la gente que allí había Mandaron a los guilillas a hacer las que ellos tenían Melchor mandó a hacer el chancho Que pa' comer chicharrones Con las jueces se trajo dos herejes chompipones Hermidio amarrón ternero que se había quebrado un cacho Y lo puso allí a las órdenes de la casa de los camachos Y pasó el segundo día Y el tercero y hasta el cuarto Y aquello no se acababa como por obra del diablo Pues hasta la misma gente que pasaba por el rancho En el instante que entraban caiban en aquel encanto El viernes veinte en la noche Llegó Patrocinio Alfaro A decirle al padre Alfonso Que en Guaitila había algo raro Que estaba toda la gente de Tuitico alrededor En la casa de los camachos desde el sábado anterior Que estaban matando todos los animales que habían Que la gente estaba loca o que eso era brujería Que gracias a Dios y al diablo con él las cosas cambiaban Porque tenía un secretillo para librarse de esas vainas El padre Alfonso se fue corriendo a hacer la sotana Y un paquete grandecillo de semillas de mostaza Bendecidas no sé cuándo por el mismitico papa También cogió un paquete de esa sal que es muy barata Y se fue con Patrocinio sin esperar más razones Llegando a Guaitil del sábado con los primeros albores Se persinó cinco veces antes de entrar a la casa Sacó una cruz y la imagen de la virgencita santa Y empezó a regar por todas las semillas de mostaza La bruja Juana al momento se fue en carrera a juntarlas Y el padre entonces le echó a la sal por Tuitico el cuerpo Y empezó la sinvergüenza revolcada en el suelo Porque dicen que las brujas se quitan siempre el pellejo Y al volverse para la casa se lo encaraman de nuevo El caso es que se acabó de repente aquel encanto Y la gente caiba al suelo de puritico cansancio Y se espiaban sin saber lo que allí estaba pasando Hasta que poquito a poco se lo fueron percatando Y se abalanzaron todos encima de la bruja Y vieran que si no ha sido por el padre Y ahí mismitico la queman Que agradezca a la bandida que tenía un hijo pequeño Como de unos siete meses afanadito y chigueño Y por eso se salvó Pero eso si la echamos de a costa Y cogió allá para Escazú a juntarse con las otras Y si vuelve a San Ignacio a disgusto de la gente Aceptamos su presencia si cumple con lo siguiente Tendrá que llegar peinada Bañadita por supuesto Desde luego sin escoba Y con el pellejo puesto